Actividades que puedes llevar a cabo con la aplicación móvil de Canvas. Instalación de la aplicación móvil de Canvas. En el Play Store de tu dispositivo Android, busca Canvas Student e instala la aplicación. Abre la aplicación y oprime Find My School. Luego escribe nookdpr.instructure.com y oprime Next. Finalmente, coloca tus credenciales para lograr acceder a Canvas. En el tablero Dashboard aparecerán tus cursos favoritos. Para marcar cursos como favoritos, oprime el lápiz. Marca la estrella que verás disponible. Las demás funciones te permiten acceder directamente a tu calendario, lista de quehaceres, notificaciones y mensajería. ¿Qué puedes hacer en la aplicación? Puedes recorrer el curso tal como harías mediante tu computadora. Puedes acceder a los recursos de estudio, contestar los foros, entregar las tareas, ver las rúbicas, acceder a tus conferencias de Big Blue Button. Para comenzar una prueba corta, oprime Go to Quiz. Luego de leer detenidamente las instrucciones, oprime Start. Al culminar, oprime Submit y luego OK. En View Results puedes ver los resultados de la prueba. Para participar del foro, oprime Reply y redacta tu aportación. También, si deseas, puedes adjuntar un archivo al oprimir la presilla. Para entregar una tarea, oprime sobre Submissions y luego Turn In. En esta pantalla, podrás redactar un texto, compartir un URL, adjuntar un archivo o cargar un video y audio. En Grade, podrás ver la rúbica y puntos otorgados. Para acceder al salón de conferencias, ve a la página de inicio del curso y oprime el botón de Conferencias. Serás dirigido a la página Sesión en Vivo. Presiona el vínculo Sesión en Vivo para copiar el enlace. Dirígete al navegador de tu móvil y pega el enlace. Entra al salón de conferencias colocando tu nombre y la contraseña provista por tu profesor. Para habilitar tu micrófono y audífonos, debes otorgar permiso a la aplicación. Oprime Allow. Haz una prueba de audio y oprime Yes si la aplicación está funcionando. Ya estás listo para acceder a tu conferencia virtual a través de tu navegador. Al terminar, oprime los tres puntos del lado derecho superior y presiona Log Out. Luego, presiona Leave. Hasta la próxima vez. Para la próxima vez. Gracias por ver el video